La verdad me siento muy bien en lo personal, vengo haciendo una buena pretemporada igual que todos mis compañeros, venimos trabajando fuerte para hacer un buen torneo en esta nueva categoría y que no nos quede grande. Físicamente bien, el trabajo del preparador físico ha sido bastante bueno, venimos trabajando fuerte como te comento y como tú dices, tres semanas ya al inicio, vamos a llegar a punto al torneo y a sacar el mejor resultado en la primera jornada. Es bueno que haya mucha competencia en cada posición para así que el grupo esté más unido, más fuerte y podamos hacer un buen torneo y me parece que vamos a hacer un buen torneo. Yo pienso que es una buena división de la directiva, es la capital del estado y vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo para representar dignamente al estado y que valga la pena el esfuerzo de habernos quedado acá en Quintanaña. Poco a poco nos estamos adaptando a lo que él quiera, a su sistema de juego y vamos a llegar bien al primer inicio de torneo. Invitarlos a que nos apoyen, a que nos apoyen al 100%, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha y de nuestra parte no va a quedar nada. ¿Algo más que haces agregar? No, nada más, como te repito, invitar a la afición a que cada 15 días esté con nosotros ahí apoyándonos, que nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo y vamos a salir a ganar cada partido.